qué tal a todos hoy vamos con un tutorial para ayudarles a cómo resolver el problema de la aplicación sam-server.exe o mejor conocido como el cuadro negro que a todos se les cierra al querer poner en línea su servidor en este tutorial yo les voy a ayudar cómo hacer para que ese cuadro ya no se le cierre por nada así que empecemos lo primero que tenemos que hacer es entrar a la carpeta de nuestro servidor yo usaré un servidor en blanco para darles el ejemplo cada vez que una persona descarga un servidor o empieza a crear un servidor se va a topar con este problema si esa persona ya sabe cómo cómo evitar ese problema pues se va a salvar y al que no pues aquí estoy para ayudar así que como vemos aquí está sam-server ahorita lo acabo de abrir y se me cerró así que voy a volver a abrirlo y van a ver ustedes que se me cierra en ese mismo instante observen abrir y se me cerró abrir y se cierra así que para ver por qué sucede esto tenemos que abrir este archivo que se llama server-lock ustedes lo abren y desaparecerá esto aquí nos indica el error y aquí nos indica en qué momento sucedió ese error y en este lugar nos indica por qué es el error aquí nos está diciendo que el error proviene por no cambiar la contraseña así que para los que no saben esto deben hacer lo siguiente ah otra cosa que se me olvidaba cada vez que ese cuadro cuadro negro se le cierre tienen que entrar a este lugar para que vean cuál fue su error si no saben inglés existe el google traductor copian esto y a ustedes lo traducen y ahí ustedes van a ver cuál fue el error y ahí ustedes se ponen a buscar acá el problema y etcétera etcétera así que recuerden cada vez que se le cierre el cuadro negro por x cosa ustedes van a entrar a este lugar server-lock y ustedes van a encontrar sus errores pero en este caso les voy a enseñar cómo cambiar la contraseña r contra para que ya no se le cierre el cuadro negro así que ustedes van a entrar al archivo cfg que se llama server que son los datos para crear nuestro servidor pero en este caso yo no voy a crear ningún servidor yo solo les voy a enseñar cómo cambiar la contraseña para que ya no se le cierre el cuadro negro así que nos dirigimos a este lugar donde dice r con password y aquí al lado está la contraseña que ya venía con el servidor así que ustedes la tienen que sustituir o cambiarlo yo ahí lo tengo seleccionado lo que nos aparece así que yo lo voy a cambiar por la contraseña va a ser servidor esa es mi contraseña así que ya que ustedes hayan cambiado la palabra que estaba antes y hayan puesto su contraseña le ponen archivo y guardar y ahora le damos doble clic o abrimos el archivo sam-medioserver que es para poner en línea nuestro servidor así que lo abrimos y como vemos ya no se nos cierra el cuadro negro como ven el servidor ya está en línea no hay ningún problema y pues ahí está resuelto el problema así que espero que les haya gustado este tutorial si se les cierra por si ustedes ya cambiaron la contraseña y se les sigue cerrando el cuadro negro ya saben revisen el archivo server y en bajo log y ahí les indicará el problema o el error que ustedes tienen y ustedes ya se pueden investigar y lo resuelven así que espero que les haya gustado esto es todo por hoy nos vemos en el siguiente tutorial y recuerden suscribirse visiten nuestros demás videos que están ahí en nuestro canal y pues y pues la verdad agradecemos mucho a nuestros suscriptores que han estado con nosotros y pues la verdad se agradece mucho seguiremos contestando sus comentarios y también visiten nuestra página de facebook denle manita arriba y hay un compañero de nosotros que se llama ado king está con un proyecto de abrir un servidor con varios compañeros de él si ellos usaron el nombre de guerra hispana revolution ustedes si quieren pueden ayudarlos a ellos con el servidor o pueden entrar a visitar y a jugar un rato con ellos o x cosa lo que quieran hacer así que también recuerden darnos manita arriba al video y nos vemos hasta la próxima y hasta luego paz